Cuando te levantas de tu oscura lucidez Se abren las persianas dejándote al fin ver No estoy mintiendo, a veces necesitas más de un intento para alcanzar tu vida Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a vivir sin tanto miedo Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a verme desde reflejo En la trayectoria que siguieron mis pies Cruzaron mil historias, frágiles como el papel No tengo respuesta para arreglar tu vida Supero los problemas con mi propia medicina Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a vivir sin tanto miedo Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a verme desde reflejo Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a vivir sin tanto miedo Solo necesito tiempo para comenzar a verme desde reflejo Tiempo, solo necesito tiempo para comenzar a vivir sin tanto miedo